¿Le pediste matrimonio a Jessy? Sí, ahora en la mañana, pero no le hemos comunicado todavía porque vamos a hacer un anuncio como más oficial, ¿no? Más, este, sí, en redes, sí, algo grande va a ser. A veces entiendo cuando la gente dice que nos caiga el meteorito encima. Pero, don Rami, ¿qué tiene de malo? Ella es mayor de edad, yo tengo, estoy en la flor de mis 20 y es como la buena edad para casarse, o sea, con juventud, con energía. Además, mi vieja me decía siempre, no deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Cuando hablaba de las tareas, no de casarte. Sí, es lo mismo, es decir, nos amamos. ¿Nos amamos? Es en plural. Sí. Nos amamos. Nos amamos. Ella te ama a ti. Con locura, sí. Con la justa te va a beso en el cachete, no se quiere acercar a ti. Tuturra la pesta. No, no te das cuenta, por favor. ¿Tú has escuchado el dicho de lo bueno poco? Sí, entonces poquísimo. 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 Porque buenísimo. Porque buenísimo. Cuando ocurre es increíble. Eres idiota. Quisiera tú tener así, oye. Háblame bien, te digo. Háblame bien, porque me desconozco. Ya, ya, mucha vaina. Yo te quiero, pero tampoco seas tan idiota, hombre. Escúchame. ¿Sabes qué pasa? Lo que pasa es que es como pudorosa. Entonces ella se arrocha, está chapando en público. Ojalá el amor va a estar. El matrimonio es complicado, ¿no? Te lo digo yo. Mírame a mí. Más de 33 años de casado. Yo estoy acá en la casa de Ramiro. Pero tampoco es así mala onda, de verdad. Estoy hablando que me va a casar y hoy tenme cuenta de su divorcio. Te está aconsejando y no seas malcriado, chivolo. Disculpa, te va a ir mejor. Te va a ir mejor. Te disculpo. No va a ir increíble porque somos uno para el otro. Somos amas gemelas. Además, yo voy a dejar todo por Jessy. Voy a trabajar durísimo. Me va a romper el lomo para darle la vida que se merece. ¿Te das cuenta? ¿También va a trabajar también? Porque el matrimonio se trabaja a los dos. No estoy diciendo nada. Ojo, yo no estoy diciendo nada. Lo estoy diciendo mi papá. Una cosa, una cosa. Jessy ya aceptó. Una cosa es que acepte y que proponga y que acepte. A ver, ¿ya aceptó? O sea, ¿qué? ¿Aceptar va a aceptar? O sea, que son detalles, ¿no? Que faltan. No, no. O sea, metafóricamente, digamos que le mando el correo, pero no tiene internet, no le ha llegado el mensaje todavía. Te rías, pe. Va a decir que sí. Sí, sí. Sí, va a decir que sí. Ya, ya. Si dice que sí, yo soy tu padrino. ¿Ya? Sí, ya. Y me compras un buen regalo. Una casa, te regalo. Ya. Si te dice que sí, te juro que te regalo una casa con piscina. Y con muchos cuartos. Sí, sí, sí. Para que cuando se divorcian, venga mi hija y se pueda dormir. Y el más corto de un tirano, sabio Rex, si te dice que sí. ¿De verdad? Sí, sí, de verdad. ¿A ver eso por mí me pelucho? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Ya. Y entonces, mira mi país, eres el mejor. Me peluche lo máximo. Tu corazoncito voy a conquistar. Tu linda boquita quisiera yo besar. Muy amable. Videito sale como no. Yo vi lengüita. Este chico está con más cara de tonto que de costumbre. Le propuso matrimonio a Jessica y dice que hoy le responde. Bueno, si está en bola, no creo que sea de él. ¡Jessi! Queridos vecinos, recuerden que hoy desde las 4 de la tarde vamos a estar celebrando el gran cierre de campaña del Movimiento Vecinal Moverte. Y agárrense porque vamos a contar con la participación especial de la Bárbara, señores y señores. Va a cantar, qué maravilla. Yo voy a estar. Y me vas a guardar un bailecito, Lupe, porque hoy día vamos a cantar, vamos a mover el esqueleto y vamos a celebrar que el distrito de San Cristóbal vota por el bien. Que vota por la bondad y por la confianza. Que vota por la juventud. Ya saben, 4 de la tarde los esperamos, vecinos. ¿Qué pasa? Necesito que me salves de mi enamorado. De tu favor. Oye, oye, oye. Ese es tu problema. ¿Entiendes? Que sean muy felices juntos, ¿sí? Felicitaciones, chivolas. 4 de la tarde los esperamos para la Bárbara, señores y señores. ¡Nos vemos ahí! Jessy, amor, amorcito, amorcito. Eh, perdón, estoy pensando en lo que dijimos ayer. ¿Conversamos? Ya sabes, tienes una respuesta. ¿Puedo dejar de insistirme, Gervasio, por favor? No es una decisión que se toma de la noche a la mañana. Perdón, no voy a insistirte, no quiero meter presión, pero... Pero quería que lo pienses y me encantaría que sea un sí. ¿Qué dices? ¿Nos casamos? ¿Qué tal, Gervasio? ¿Qué tal, qué tal? Ay, qué lindo. Bueno. ¿Dos te miran? A ti te miran, mi amor. Estás hermoso. Tranquila. Tú tranquila. Qué lindo eres. No, tú. ¿Qué tal casa? ¿Te diste cuenta? Qué linda. ¿Cuántos detalles? Sí. Lo que pasa que... ¿Qué tal, qué tal? Rafaela y George tienen mucha plata. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ay, qué linda mesa. Ay, mi amor, gracias por acompañarme porque esto es un embole total. Te lo digo ya. Ay, no. Gracias a ti. Tú eres mi mamá. Ahora sí. Creo que todos son como que medios estirados, ¿no? Bastante. Los aburridones se le ve como unas caras de zombi. Totalmente de acuerdo. Ay, no creo que me escuchó. No te escucho. No te escucho. Tranquila, no te escucho. Ay, perdón, perdón. No, qué perdón. No pasa nada. Hola, bienvenidas. Hola. Ay, Leo, bienvenido. Rafaela, ¿cómo estás? Qué guapa que estás. Ay, gracias. Y eso de vestidito. Gracias. Qué lindo, Nick. Muchísimo. Ay, lástima que no era tu talla. Ah, no. Es que es de mi madrina. De mi madrina quitita su vestido de su primera cita con mi padrino. Sí, más linda me lo prestó. Ada Morales, mi enamorada. Ah, Rafaelia Williams de Torres, Brescia. La hermana de Maca. Mucho gusto. Un placer, Rafaela. Ay, Ada Morales. ¿De dónde me suenas? ¿De los Morales Wilson? No, no, no. De los Morales Huayca. Son mis primos. No. Ya los vas a conocer. No conozco, pero tu cara me suena. O sea, yo te he visto antes de todas maneras. Ay, ya sé. Del Benjamin Franklin High School. No, no, yo no he estudiado en ese colegio. Yo soy del José María Argada, del 2027. Y el que está en mi barrio. Ay, cuento un humedito. Eh, el que tiene el mini sur. Gonzalo. ¿Puedes traer una pastilla, Germacío? Sí, ¿cómo no? Estoy mareadísima. ¿Mareada? Ay, Dios mío, era por eso. Pobre Gomas, ahora que descubra quién fue. No, no, tú no puedes estar mareada. Porque si estás mareada significa que tú y yo, y tú y yo nunca, jamás. Y yo no sé José, tú no eres María. Así que no puedo ir hasta mañana. Tú eres o te haces, ¿ah? No sé, pero que... No es lo que estás pensando. No es lo que estás pensando. Ay, ya. Y para todos los chismositos, tampoco es lo que están pensando. No, no, no es. No es porque nunca. Y no hay acá una santísima trinidad ni una palabra mensajera que esté... Sí, ya, ya. Porque no, no, tú no estás mareada. Sí, ya, perdón, perdón. Te traigo una pastilla, ahorita tengo un toque. No te preocupes. Pero antes de la pastilla, amor. Jessy. Mírame. Jessy. Dame una respuesta, ¿nos casamos? Ay, no, 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 no. Mi colegio no tenía zoológico. Pero ¿sabes qué? Había al costado una picantería y los cuyas se pasaban al lado. Entonces los ojos eran muchachos. Vamos, los cuyas y los zabaqueos los metíamos a la tóngula. Ada Morales. De la lana ecológica. De las alpacas traídas de los Alpes. Ay, no. Las alpaquitas, pobrecitas. ¿Para qué las llevan hasta allá? Pobrecitas, ¿no? Yo también me pregunto lo mismo. ¿Por qué? No, no, no. ¿Sabes qué? Es lo que tengo un puesto en el mercado. De cotillón. Sus cucharitas, su pica-pica, sus piñatas. Y además, además es cantante y sus canciones están sonando en todos lados. ¡Cállate la boca! ¿Estás rompiendo? ¿Ana Morales? ¿La cumbia en vera? Ay, me reconozco. Amor, la estás rompiendo. Sí, yo soy un videíto todavía en TikTok haciendo de payasita. Ah, sí, es un video que se hizo viral. Sí, hace un tiempo. Ay, qué cambio radical, Leo. ¿Radical? Es el mejor cambio que me ha pasado en toda mi vida. A mí no es que es esta mujer. Es una luz, es una belleza, es la más linda y la más hermosa que la vida me puede dar. Por fin soy feliz. Ay, yo también soy feliz. Y te amo. A ver, aprovechemos el momentito, Cursi, para contarles que vamos a cantarle el Happy Birthday a George porque en unos días va a ser su cumpleaños y ha preparado una sorpresita. Así que tú, 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 tú y todas tus mangas, diviértanse. Qué elocuente. Me caes muy bien, Rafaela, me caes muy bien. Tienes el mismo carisma que tu hermana. Yo veo que la genética está bien fuerte ahí. ¿Qué te puedo decir? Tribalogiadas, pero agradecidas. Ay, mira, justo hablando de mi hermanita, ya llegó. ¿Y ese traje? Ay, espero que sea un trend que desconozco. Entiendo por qué viniste vestido a Papá Noel. Y lo único que la entiende es el Gómas. No te preocupes que yo mismo voy a encargarme de matarlo. Vamos. Hola, ¿qué tal? Hola, Rafa. ¡Oy, qué tal! ¿Cómo están? ¿Dónde dejaste cuadrado tu trinete? Ahí dentro de tus mangas. ¡Puchi! Yo vine a acompañar a Leo para ponerle un poquito de sabor a esta reunión entre tanto pituco aburrido cara de zombie. Ay, no, es el mismo señor. No te escucho. No te padecí. No te escucho, no te escucho. Mi amor, no te escucho. Tranquila. Qué rico, Luca. No, el tuyo, el dulce fresco también. Mi respeto, Pepe Lucho. Sí, pero yo vine acá a acompañar a Macarena que es influencer y está promocionando un pico sour que más tiene sabor un champú con limón. No, mi cielo, para degustar un trago fino hay que tener un paladar fino. Sí, para escuchar de tal lejos necesito una oreja grande. Se lo hice. ¿Qué es eso? No, no, no sé. Se apagó. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. ¡Gracias!